Para que puedas contar y grabar en la memoria, la vida se hace historia. Este es el lema elegido por el Papa Francisco para la 54 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, fijada el 24 de mayo, con el que resalta la importancia de restablecer una comunicación verdadera, contar la verdad de las buenas historias para no perdernos. El mensaje del Santo Padre para esta jornada recuerda que el hombre es un ser narrador y que necesita historias en las que encontrar motivaciones para enfrentar los retos de la vida. La historia de Cristo no es patrimonio del pasado, es nuestra historia siempre actual, nos recuerda el Pontífice. Reflexiona sobre el estado actual de los medios de comunicación y una perspectiva amplia fundada sobre la persona, la historia y la verdad, una verdad contada al filo de la actualidad para permitir a todo el mundo conocer lo que está ocurriendo, sin distancias, como reconocen los obispos de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales en su mensaje para esta jornada. También ellos han querido mostrar su apoyo y agradecimiento al mundo de las comunicaciones por el trabajo que están realizando, especialmente durante la pandemia del COVID-19. En el año 2014, el Papa hizo un llamamiento para que Internet fuese un lugar rico en humanidad, no una red de cables, sino en personas humanas. A todas esas personas, el Papa y los obispos reconocen su trabajo en primera línea de esta guerra, dando lo mejor de sí para contar a todo el mundo la verdad de lo que está ocurriendo, la verdad de la vida hecha historia. La verdad de la vida es un lugar rico en la vida.